Poder acceder a turoperadores, agencias de viajes y mayoristas de viajes sin tener que ponerme a buscar por internet, tener la suerte de poner cara a cara y sobre todo a partir de ahí poder empezar una relación comercial, que en definitiva es lo que buscamos. A mí FINE me ayuda precisamente por eso, por ser ese eslabón que me acerca a la gente de viajes y que me permite mostrar el trabajo que no que hago yo, sino que hace todo el equipo de Bodegas Habla que está conmigo. Gracias por ver el video.